Buenos días. Hoy os voy a enseñar una zona que para nosotros es muy especial. Y es esta pequeña aldea que no llega a ser mi aldea. Hay cuatro casas. ¡Aila! Ven, saca aquellas de allí, mira. Sácalas de la casa. ¡Aila, por aquí, conmigo! Bueno, pues aquí viven nada, tres personas. Aquí vive una pareja que está enjubilado. Sigue por ahí, sigue. Sácalas. Estoy mandando aila que saque a esas de la casa porque ha entrado en el jardín y no mola. Bueno, pues es muy especial por eso, porque aquí fue la primera zona donde nosotros empezamos a pastorear. Viven esta pareja que hay aquí en esta casa detrás de mí. Hay otra casa más abajo que no se ve desde aquí, que vive un señor que es biólogo, que hace estudios sobre el lobo y sobre la fauna de aquí de la zona, flora y fauna. Y está esta casa que vienen a veces, que era un molino, era un molino antiguamente, y lo han convertido en casa. Pues vendrán a la temporada, supongo. Bueno, después de eso, quiero comentaros, voy a patear un poco hasta el río, os lo enseño porque merece la pena verlo. Comentaros un poco todos estos vídeos que estáis viendo de la travesía a caballo. Primera parte, segunda parte, tercera parte, vamos. Es el viaje que nosotros, Inés y yo, junto con Lucero, Rosendo y Manuel, que son los caballos, Zoe y Ayla, que son las perras, las Border Collie, fue el viaje que hicimos desde Asturias hasta Francia, que habíamos salido un 16 de abril. Entonces, por eso estáis viendo todos esos vídeos que, con el material que tenemos, el poco material que pudimos grabar, pues, vamos editando y vamos subiendo todo el viaje en esas primera, segunda, tercera, cuarta parte. ¡Ayla! ¡Conmigo! Ahora me voy a acercar hasta el río para que veáis qué flipe. Y bueno, es muy especial por eso, porque empezamos a pastorear aquí, después subíamos a la cabaña por la tarde, pero todas las mañanas bajábamos a esta aldeita. Entonces, bueno, pues tenemos mucho cariño. Ahora hacía mucho que no bajábamos y la verdad que está guapísimo. Hay muchísima comida y bueno, pues eso. Ahora voy a parar un poco y os enseño ahora mismo. Bueno, ahora ya estoy llegando al río y vais a flipar, porque cuando nosotros comenzamos aquí en verano, el pastoreo, el cauce era bastante... bueno, pues llevaba poca agua, vamos. Y os voy a enseñar algo muy guapo, que esto lo hacen... Este señor y esta señora que viven aquí, en la casa que habéis visto, pues tienen el bosque lleno de este tipo de cositas. Guapísimo, ¿no? No me digáis que no es una chulada. Fijaros que... Qué bonito, ¿no? Muy divertido. Pues así tienen el bosque, con muchos detalles de artesanía, que lo hacen ellos. Está muy guay. Bueno, pues... Por otro lado, también me apetece comentar en este vídeo, que estamos... A nosotros... Esto que os voy a comentar ahora no deja de sorprendernos. Porque... Y mira que yo llevo años con las redes sociales. Por diferentes motivos. Este es un canal que casi, casi os voy a decir... Que es una invitación... Por lo menos durante unos minutos... A cambiar un poco el ritmo de vida. Es una invitación a la tranquilidad. Invitación al buen rollo. Os vamos contando cositas de nuestro día a día. De nuestras aventuras. Y de nuestras vivencias. Pero claro, no nuestra vida. Porque... Porque es que... En primer lugar... Porque no hay nada de interesante. Digamos que en nuestra vida cotidiana... O nuestras intimidades... No tenemos nada interesante, de verdad. Entonces, cuando vemos... Todo esto viene... Cuando vemos en comentarios y en cosas así... Esta manera tan irrespetuosa de comunicarse... Nos da un poco de vergüenza. Y el que nos dé vergüenza... No es otra cosa... No es otro motivo... Que... Bueno... Pues que entendemos que a través de esto... O que esto... Las redes sociales... Y donde uno puede comentar... Ya sea algo público... O sea algo... Lo que tú quieras... Es un reflejo social... Es un reflejo social... Un reflejo de... De lo que ocurre, ¿no? Evidentemente cuando alguien... Comenta de una manera irrespetuosa... Incluso faltando al respeto... Pues... Pues se retrata muy bien, ¿no? A sí mismo... Hace un retrato perfecto de quién es... Nosotros eso no lo podemos controlar... Ni entramos... Ni salimos... Pero bueno... A mí me apetecía comentarlo... Porque es un poco vergonzoso... Sobre todo... Porque... Por eso... Porque es que es... Vergonzoso porque es un reflejo social... Nada más... Bueno... El río... A lo que vamos... Vamos a lo guapo, ¿no? Deciros por otro lado... Que estamos... Pues muy encantados de que... De que os gusten las historias que vamos metiendo... Que... Bueno... Pues... Claro que en cierto modo nos hace felices... Que nos mola... Que a la gente le guste esto que cuelgas... Y... Desde luego... Si estás viendo... Te gusta el... Contenido que hay en el canal... Si te suscribes... Nos echas una mano... Y... Bueno... Todas esas cosas... Ahora os voy a enseñar el puente que hay aquí... Colgante... Está guapísimo... Y... Había muy poco caudal cuando llegamos... Mirad cómo está... A veces... Estando allí donde estaba... En las casas... Se oye como un ruido... Bastante... Sordo... Y son las piedras... Gigantes... Rodando por el fondo del río... Bueno... Desde que llegué aquí por la mañana... Lo creáis o no... Ya ha bajado el caudal... Ya ha bajado... Es una pasada... Son dos ríos y... La única manera de salir... De... Esta isla... Que es donde están las casas... Es por aquí... Por donde yo estoy saliendo... Y anoche han tenido una putada... He estado hablando... Hablando antes con el señor... Que vive ahí... Y han tenido una buena putada... Anoche... Y es... Esta... El río... Se ha llevado este pequeño puente... Con lo cual... Para salir de aquí ahora mismo... Pues hay que mojarse... Está esta primera pasarela... Que la vamos a volver a hacer... Y después a mojarse... Porque ahí atrás... Es donde tienen los coches... Hay un parking... Y ahí tienen los coches... Ahí va a irla cruzando... Y... Bueno... Guapísimo está, ¿no? La verdad que cuando vas cruzando... Vas mirando hacia abajo... Y te mareas un poco... Pero... Nada... Está muy guapo... Cuando llueve aquí los... La... Montaña es tan accidentada... Que los... Ha llovido muchísimo, ¿eh? Pero muchísimo anoche... Ha sido una barbaridad... Y... Y bueno, nada... Quería enseñaros esta... Parte tan bonita de... Y tan especial para nosotros... Y... Deciros que... Hoy estamos a... A nueve... Fijaros... Aquí... Voy parando todo el rato... Y cambiando de hilo... Porque... Aquí realmente había otro puente... Hace tres o cuatro años... Que cruzaba al otro lado... Y... ¿Qué pasó? Porque se lo llevó el río... También... O sea que... Bueno... Eso que el... Estamos a nueve... Creo... El día quince... Acabamos... Aquí... Recogeremos todo el tema de redes... De parques de noche... Material para el año que viene... Y nos vamos... Estamos en los Alpes... Nos vamos hasta... Hasta el Pirineo Alto... Pirineo francés... La zona de Lourdes... Otacán... Y... Desde ahí tenemos los caballos... Los cargaremos... En un... Camión... Un transporte... Y... Nos vamos hacia Huesca... En Huesca vamos a hacer una visita... A unos amigos... A una quesería... Muy especial... Unos pastores... También... Y... Desde ahí... Ahí estaremos un par de días... Desde ahí... Iniciamos... El regreso a casa... Asturias... Entonces iremos grabando... Iremos subiendo... En capítulos... Todo este viaje... De regreso... Que lo haremos... Eh... En algunas zonas por el mismo sitio... Pero en la mayor parte del trayecto... Hay muchísimas variaciones... No va a ser por el mismo... Por el mismo camino... Para venir... Haremos otro camino de regreso... O sea que estaros atentos... Porque ahí lo vamos a ir subiendo todo... Cuidaros mucho... Sobre todo ahí en España... Que... Que creo que viene ahora... O está ya... Una especie de huracán... Dicen... No me acuerdo qué nombre le han puesto... Que ahora le ponen nombre a todos los fenómenos... Y... Rachas de viento de hasta 120 km por hora... En la costa... Y en las zonas de alta montaña... O sea que mucho... Mucho cuidado... Y ya sabéis que vale más... Posponer una salida... A la montaña que... Que dejarse el pellejo en ella... Vamos... Bueno... Que os cuidéis mucho... Que os cuidéis mucho... Los pisos son... Ciebie... Lo salto...